Hola, buenas noches, buenas tardes. Lucía, Lucía Lichtmaier, bienvenida a mi programa Deforme Semanal, ¿cómo estás? Estamos aquí en Deforme Semanal Ideal Total. Sí, sí, el título es fuerte, pero no vamos a hacer lo mismo que en el teatro. No, 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 vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner canciones, ¿no? Vamos a hablar de nuestras cositas y hacer radio. Ahora estamos aquí en Radio Primavera, modernas con papeles de verdad. Vamos a hablar aquí de la obsesión. De la obsesión. Porque Isa y yo vivimos constantemente obsesionadas con un montón de cosas. Para introducir un poquito, ¿no? La obsesión es un estilo de pensamiento en el que la persona está atrapada por una idea fija. Para mí el paradigma de la obsesión, ¿sabes lo que te digo? Es una película de Brian de Palma, que aquí se tradujo como fascinación, pero que se llama obsesión en realidad. Él homenajea, por no decir que directamente copia, dos películas de Hitchcock. Y esta película habla de Vértigo y de Rebeca. Pero a mí, fíjate que de la peli esta de obsesión, lo que me impactó mucho es la protagonista, que es Genevieve Bujol, que es una actriz que hizo las mejores películas de los años 70. Sí, tienes toda la razón. A mí hay una que me gusta mucho, que es Elígeme, Choose Me. Y de hecho, esta película está hecha para ti. Está hecha para mí. Tú estás insinuando, claro, que yo estoy un poco obsesionada con el amor. Sí. Y tengo que decirte que ya esta obsesión se me ha parado un poquito. ¿Sí? He roto mi patrón. Ajá. Entonces, ya no más decepciones, porque he dejado de salir con estos columnistas cipotudos tremendos. Y ahora ahora, ¿eh? También te lo digo. Con esos titulares, ¿acaso soy el único que aún no sabe quién es Rosalía? Claro, cariño, menuda puta farsa de ser humano, porque sabes de buena tinta quién es Rosalía. Entonces, deja de escribir estas mierdas. Y, sobre todo, mi mensaje desde mi programa es, dejad columnistas de escribir sobre feminismo. Porque eso sí que es apropiación cultural y no lo de Rosalía. O sea, yo venía a decirte, o sea, lo de fascinación era de, bueno... Obsesión. Sí. En medio de esta película, este señor que está profundamente obsesionado con esta señora, yo vi todo esto y me compré el Satisfyer. Sí. Que es una cosa que se te va la olla, ¿sabes? O sea, he venido desmayada, Satisfyer, obsesionada. Es una bajona, lo siento, pero lo tengo que decir. Me parece estupendo que estéis con el Satisfyer, pero ¿por qué tengo que hablar de eso yo en una cena? Mira, chica, es que se nota que no lo tienes, guapa. Ya. Vamos a empezar a introducir canciones, ¿de acuerdo? Venga. Yo voy a hablar de una canción que se llama Crimson and Clover, pero no la canción de Tommy James and the Shundles, sino la versión de Blixava Barger. Fíjate. Porque esta es la típica canción como para alguien que te tira ficha, ¿sabes? Es una canción además como de tío listo, pero es una versión, lo cual es de alguien que te dice, ¿ves? Yo sé de música. Lo cual a día de hoy, en el siglo XXI, eso quiere decir, ¿ves? Yo sé follar. Y esto lo sé porque a mí esta canción me la mandaron. Ah, claro. ¿Sabes? Todo el rato estás mintiendo, todo el rato, ¿no? Estás como diciendo cosas así. Yo he dicho hace poco que me encantaba Nick Cave y es absolutamente mentira. O sea, pero lo he dicho. Esta canción yo me acuerdo que a mí me la mandaron y me la mandó el tío este y nos liamos y entonces hicimos una lista conjunta en Spotify, que es una cosa que nunca hay que hacer. Acabas fatal con esta persona. Sí, sí. Y tú ya tienes esta lista que en el fondo es un cadáver emocional de lo que tuviste con esta persona. Por cierto, si escuchas algún día en este programa, persona que me mandó esta canción, yo estoy súper bien, ¿eh? Y tú, no. Mira, yo antes veía muy pocas series. Bueno, pues las veo todas ya. O sea, quiero decirte, estoy en un punto de mi vida en el que lo veo todo y me trago unas mierdas así. Lo que te quiero decir, hablando de obsesión, es que este verano vi Euphoria, que me encantó del HBO, pero lo que te digo es que la que me tiene ya loca, perdida, pero vamos, picueta, como un silbo por Madrid, es Succession. A mí esa me encanta también. O sea, esta serie es lo mejor que se ha hecho, no sé qué decirte. Yo quiero hablar un momento de la sintonía, porque tú te has dado cuenta que esta sintonía es absolutamente hipnótica, que es una simbiosis entre Bach y el hip-hop de la costa este, que es lo que le gustaría un poco hacer a James Rhodes, pero no le sale. Perdona, perdona, ¿qué? ¿Puedo decir una cosa? No. No, en serio, lo digo un poco. ¿Tú te has dado cuenta que hay una vista extensa como de gente bienintencionada, buenista, que se le presupone una bonomía ya solo por existir? Sí, totalmente. Es un poco como detestables todos, ¿no? Venga, vamos a seguir con obsesiones, ¿qué te parece? Yo tengo una obsesión que es saberes inútiles, o sea, a mí me interesan mucho cosas que a nadie le importan. Por ejemplo, a mí me interesan, y esto es verdad, las primeras mujeres de los músicos del Britpop. Por ejemplo, la mujer del Batería de Supergrass, que se llama Pearl Low, y que tiene cuatro hijos con él, que era una cocainómana absoluta, y la llamaban aspiradora. Tú entrevistaste a Brett Anderson, que eso sí me interesa muchísimo. Sí, entrevisté a Brett Anderson. Que el señor es como ese, también tiene un rollazo. Bueno, ese tío es impresionante. Es perfecto, perfecto. El esqueleto es perfecto, los ojos son perfectos. Viste fenomenal. Oye, ¿sabes quién tiene muchísimo carisma también? ¿Quién? Timothée Chalamet. Es una cosa también impresionante. Tiene 12 años, pero dices tú, ¡ostras! Feminista no será. Nadie lo es. Mira, yo tenía un novio, fíjate, hablando del amor y todas estas cosas, que no tenía nunca iniciativa para absolutamente nada. Entonces yo le dije, tío, sorpréndeme, joder, haz algo por la pareja, ¿sabes? Que yo lo estoy haciendo todo. Todo, todo, todo. Te suena, ¿verdad? Joder. Entonces, esta persona me regaló unas entradas. A mí me gusta muchísimo Michelle Legrand. Él, Michelle Legrand, tenía un concierto, Michelle Legrand and Friends, en París. Yo voy a sorprender a mi novia, por fin. De una vez. De una vez. Entonces compró las entradas. ¿Y qué es lo que pasó? Que Michelle Legrand se murió. Pero yo le dije, mira, para la primera sorpresa que tienes así como tal, yo creo que lo deberíamos de dejar y no vamos porque, chica, qué mala suerte. Con el dinero de la entrada, con el nuevo novio que luego tuve, fui a ver a este, ¿cómo se llama? Ennio Morricone. Ah. A Luca. El concierto fue una mierda internacional. Y allí me encontré a una amiga nuestra, Andrea Levy. Ella me miró, me miró. Porque ya me sigue en Twitter a mí. Me fui un poco corriendo por Luca Italia porque digo, esta tía, el concierto fatal, y entonces ya voy a pasar a la canción. Se llama, What are you doing the rest of your life? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida, Lucia Dijmaer? Pues lo que pueda, cariño. Sí, pues venga, adelante. Te quiero preguntar, que nos cuentes, ¿qué tal en Barcelona? Pues mira, muy bien. Lo que sí me he dado cuenta, estando aquí un tiempecillo, sobre todo la gente de los comunes, ¿vale? De los comuns, está un poco obsesionada con las paellas. Y además le llaman paella comunitaria. En Madrid, en Madrid, está flipando todo el mundo con Errejón y más países. Ostras, en serio, qué fuerte esa es. Errejón es súper odiado. La gente se mete muchísimo con él, con más países de escojona, que si no tiene programa, que este tío... Bueno, sí, pero el odio a Cerrimo, yo no lo entiendo mucho. A mí, yo tengo que decir que a mí me hace gracia que cada vez que él pone algo en Twitter, alguien le contesta, cállate, rata. Ya. Porque tú eres de los otros, claro. No, no, no. Estás flipando con los otros. No, yo pensaba que tú eras... Errejón también me cae un poco bien. Es más socialdemocracia, es cierto, pero ¿y quién no es socialdemócrata? Bueno, pero hablando de rupturas, tú te has leído este libro de Susan Sontag, el de la entrevista de Rolling Stone. Ella dice, en una ruptura odio considerarme una víctima. No me gusta echarle la culpa a los demás. Prefiero asumir la responsabilidad. Yo elegí enamorarme de esa persona y esta persona terminó siendo un cretino. Bueno. Toma ya. Quiero decirte que esto es muy difícil, hacer lo que hace Susan Sontag. Ya te digo. Nosotras tenemos que terminar montando un pollo sideral de tal calibre como para ya justificar la separación. Y luego ya, cuando pasen 177 años, reflexionaremos y si tenemos un poquito de culpa, tal. Ese momento en el que tú te estás, estás fatal. Te estás tirando los trastos a la cabeza, ¿no? Como dos personas asquerosas, que os estáis diciendo cosas feas. Y de repente uno de los dos lo enuncia, ¿no? Dice, bueno, basta. Ya. Nos separamos. De repente todo se vuelve civilizado. Tú ya estás pensando en quedar bien, ¿vale? Para cuando cuentes esta ruptura a tus colegas. ¿Por qué no haberlo hecho así antes? No, 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 no. Qué timo, aquí huele a timo. Esto es un timo total. Claro, y nosotros lo hacemos para no quedar como unas putas locas también. A mí no me importa nada quedar como una puta loca, ¿entiendes? O sea, ¿qué cojones es esto de pierdes las formas y pierdes la razón? Ya. Eso es una cosa que dirías ver Rivera. Totalmente. Que, por cierto, detesto. Aquí está Mar Giro. Mar Giro, un aplauso. Un aplauso para Mar Giro, claro. ¿Qué tal estás, Mar? ¿Qué tal estás, Mar? Que es bastante mal. ¿Ah, sí? Porque me ha sentado una señora vestida como de patinadora, al lado de un individuo en pantalón corto y son las nueve de la noche. Ya, la verdad es que no. Tiene sentido. Y luego también quería contar que el día que coincidimos las tres con Pablo Iglesias, el camerino, luego le hiciste la pelota en la entrevista. Muchísimo, muchísimo. Qué vergüenza, pasamos todo. Ya lo sé. Yo creo que no has contado nunca, la verdad. Él, efectivamente, se quitó la melena, se bajó los pantalones, apareció un miembro viril, el suyo, erectísimo. ¿Tú crees? Tú te arrodillaste, le hiciste una felación. Hombre, por supuesto. Luego te arrodillaste tú y yo también. Y tú también. Claro, ya está. Le hice una felación. Se corrió las tres veces. Lo digo porque la gente no entiende por qué tú decías la pelota. Nosotros nos hemos tragado el semen de Pablo Iglesias. Vale. Ah, pensaba que me quitabas el micro. Y voy a beber agua el día de Greta Thunberg. Ah, sí, sí, sí. Ah, ¿sabes qué le pasa a Errejón? ¿Qué es Greta Thunberg? Es Greta Thunberg. Tú miralos, es la misma persona. Bueno, a ver, por favor, en serio. Escucha, ¿cuál es tu mayor obsesión, Marc? Yo no tengo obsesiones, cariño. Mentira, ¿cómo que no? No tengo obsesiones. Ninguna. Ninguna. Mira, estamos en una radio musical. ¿A ti no te gusta la música? Es muy fuerte. Es que me molesta la música. Creo que hay muchísima música todo el rato. Te imponen la música. ¿Qué odias más? ¿La música española? La española la odio toda. Libertad Presos Políticos. La Lucia Leitmaer se va a desmayar. No se puede decir. No quiere lo del vibrador. No quiere... No, no golpes por la mesa, no, por favor, que me lo han dicho en... Pero, hija mía, esto es el primer asado. Te tienen reprimida, Lucía. No, pero un momento. Greta Thunberg, te voy a decir una cosa. Es de Ññigo Correjón, ya te lo he dicho. Sí, yo estoy muy a favor de Greta. Son los mismos que están en contra de Rosalia, están en contra de hacer la Thunberg. Yo me quedo alucinado. Tú eres de diputada, estás ya en Bruselas. Sí. Parece esa señora rara. Por favor. Hablar del cambio climático, de esa forma que habla. De verdad, estamos dejando en manos de una menor de estas características... Ya. Todo lo demás. Todo lo demás. Pues vamos a irnos a la mierda directísimamente, yo lo veo claro. Mira, Lucía una noche nos manda un WhatsApp como muy solemne y muy sentencioso y dice... No va a haber elecciones, que lo sé yo. Bueno, es que la persona que me lo dijo era alguien importante del gobierno. No, 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 no. Pero ligaste un poco con Rufián. Oye, ¿esto está grabado o no? Sí, sí que está grabado. ¿Por qué no te gustó? Es que tú tienes un RQR con tu novio, tía. La verdad. Te has enamorado y es que eso es pésimo. Es mala idea, es mala idea. Bueno, Marc, ¿hay algo más que tú tengas en mente que quieras contarnos? Tú te arriesgas muchísimo. Lo sé. Aquí todas las que trabajan en el primer mes a una de esta radio, que nos tienen reprimidísimas, todas andan a saltitos, como si fueran bambis. Mira, son majísimas, te lo digo en serio. ¿Veis más días o es solo uno? Sí, sí, no. Venimos más. Ya veréis. Ya veréis. Haber traído a Carmen Machi de entrevistas. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir. De verdad, qué maravilla. Gracias. 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 Gracias.